Gracias. 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 Esperemos un ratito, chicos, para que se conecten todos los compañeros. Y mil disculpas. Había activado más la clase, la había puesto para la tarde. Parece que no salía la activada. Esperemos un minuto nada más para comenzar a trabajar. Tengo 10 de 22, estamos hablando del 50 por ciento. 12. Ok, listo, chicos. En la última clase que tuvimos, analizamos la parte introductoria de Vectores. Y en ella planteamos, va a compartir su libro para recordar algo. Algo nada más. La vez anterior tratamos sobre... Buenos días, profe. Ya con todo. Buenos días. Gracias. Analizamos y pudimos definir varios tipos de magnitudes que tiene cada vectoral. Magnitudes escalares, magnitudes vectoriales. Cuando uno habla de escalares, estamos hablando de que nos va a dar el valor del módulo o el valor de la recta que mide dicho vector. Y un ángulo de apertura. Y también a la vez nos indica de dónde parte y hacia dónde se diría. Ok. Ok. Para ello necesitamos tener el plano cartesiano de coordenadas polares. Ok. Magnitudes vectoriales. Aquellas que quedan definidas mediante tres atributos. Un vector debe de cumplir tres condiciones para considerarse vector. Una, conociendo las componentes, podemos calcular el módulo del vector. O conociendo dos pares ordenados, unimos los dos puntos y vamos a determinar cuál es el valor de dicha recta que une a esos dos pares ordenados. Y también podemos aplicar la fórmula que ya le establecí la semana anterior, la última clase que tuvimos. Dirección recta sobre la que se encuentra aplicada la magnitud puede ser vertical. Si hablamos de vertical, es una recta que está sobre el eje de las coordenadas este y la coordenada oeste. Si está sobre de forma vertical, ese vector será nulo. Vamos a hablar sobre eso un rato. Dirección. Y después hacemos ejercicio que es suma de vectores con coordenadas polares. Ok. Vamos a hablar sobre la dirección del vector. Ese es un pequeño ejercicio más o menos. Bueno, el ejercicio que está proyectado ahí está dado por dos pares ordenados. Cuando tengamos un ejercicio de esta forma, lo primero que debemos es calcular las componentes del vector. Y ahí están las pequeñas fórmulas. X va a ser igual a X sub 2 menos X sub 1. Y va a ser igual a Y sub 2 menos Y sub 1. X sub 2 va a ser el primer valor del segundo par ordenado. Menos el menos de la fórmula. Y X sub 1 es el primer valor del primer par ordenado. Pero siempre, recuerden, escuchen. Siempre, siempre el valor de X sub 1 lo vamos a tener que encerrar dentro de un paréntesis. Ok. Dentro de un paréntesis. Así como está. Sea positivo o sea negativo. Y luego, de que hayamos hecho tal procedimiento, aplicamos la ley de signos. Y vamos a obtener un valor negativo o un valor positivo. Ok. Recuerde eso. Igual, Y sub 2 menos Y sub 1. Y sub 2 siempre va a ser el segundo valor del segundo par ordenado. En este caso es 7. El menos de la fórmula. Y el segundo término del primer par ordenado es positivo. Tranquilamente lo podemos escribir sin paréntesis. Quedaría negativo. Profe, eso copiamos. No déjeme explicar nada más. Todavía estoy explicando. Sí. Nada más. Todavía no le estoy haciendo ejercicio. El módulo de un vector. No, no. Solamente es para analizar nada más las fórmulas que se van a presentar. La fórmula sí la puede copiar. El módulo de un vector. Como les expliqué la semana pasada en la última clase. El módulo del vector M. Que es igual a la raíz cuadrada. Conociendo una vez sus componentes. X y Y. Podemos utilizar esa fórmula chiquita que está allá. Bien. Y si no. Debemos aplicar la fórmula más larga. ¿No? Ok. Ahora sí. Vamos a hablar sobre. La dirección del. Vectora. ¿No? Del vector. Y vamos a determinar. Solamente copia las fórmulas nada más. Eso le va a ayudar. Esa fórmula es la dieta. Pero en este momento vamos a hablar sobre. La dirección de un vector. Si hablamos sobre la dirección de un vector. Es. Es. Determinar. No. hacia donde se dirige el rector una vez graficado una vez graficado los puntos si hablamos de los puntos estamos hablando de pares ordenados entre paréntesis pares ordenados o los componentes del vector los componentes del vector y los componentes del vector simplemente serían los valores para x los valores para y como eso las encuentra ella sabe cómo se encuentran los componentes del vector una vez graficado eso puede ser los pares ordenados puede ser los componentes del vector nos indica hacia dónde se dirigen y para ello necesitamos tener en consideración el plano de cartesiano de coordenadas escolares ya no el plano cartesiano faltar por la coordenada este por la coordenada norte la coordenada oeste nada coordenada solo ahora si se me sale un vector de forma inclinada puede tener una abertura de 45 grados puede tener una abertura de 75 grados tiene un grado de inclinación un grado de inclinación cuando tengamos esta forma de vectores con forma inclinada nosotros entonces decimos que el vector existe o es real el vector existe o el vector es real ¿por qué? porque va a tener un grado de abertura de charreta un grado de recorrido ¿qué pasa si me sale en forma de paralela? es decir pueda que un vector parta desde el punto de origen hacia el norte o pueda que un vector parta desde el norte hacia el punto de origen pero me sale un vector de esa forma recta paralela hacia abajo o hacia arriba puede estar en el norte o puede estar en el sur depende de los valores de las componentes que tengamos si nosotros tenemos vectores de esa forma vamos a estar frente rectores no definidos rectores no definidos porque no tienen ningún ningún grado de inclinación ningún grado de recorrido que recorrido así tenga 90 grados pero lamentablemente está sobre la recta del eje y en paralelo ok ahora me preguntarán profe y si sale en la recta de oeste al este o de este a oeste cuando tengamos vectores de esa forma en sentido horizontal o de forma de esta forma de oeste a este o de este hacia el oeste entonces este tipo de vectores se lo va a conocer como vectores nulos vectores nulos porque no hace ningún tipo de recorrido no tiene grado de apertura no tiene grado de recorrido y por lo tanto su cálculo siempre va a dar con su valor a ser cero hacer cero preguntas hasta ahí chicos alguna pregunta si no hay preguntas ahora si viene la parte más interesante que es la práctica ahora si vamos a los ejercicios verdaderos ahorita solamente pura definición explicación de fórmulas y todo no hay preguntas no hay preguntas continuas el tema de la clase de hoy era supa de lectores con coordenadas polares suma de vectores con coordenadas polares pero en sí también este tema de clase se llama obtención del vector resultante obtención del vector resultante ese es el tema de clase principal este es el que le voy a observado plantear el ejercicio representar gráficamente a ver presentar gráficamente los siguientes vectores vectores los siguientes vectores m va a ser igual a un módulo de 8 ese módulo va a partir del este 75 grados hacia el norte el vector el vector va a tener un módulo o esa recta va a medir 7 unidades y va a partir desde el norte 55 grados hacia el o o va a tener un módulo de 5 unidades y va a partir desde el sur 45 grados hacia el se pide dos puntos un solo punto obtenga el vector resultante obtenga el vector resultante cómo vamos a trabajar cómo lo vamos a hacer y me copiaron los vectores más arriba para obtener más espacio si no no puedo trabajar si ya copiaron ejercicio vector m igual a 8 unidades parte b del este 75 grados hacia el norte el vector n igual a 7 unidades parte desde el norte 55 grados hacia el oeste y el vector po pasa igual a 5 unidades que parte desde el sur 45 grados y se dirige a el y me dice que obtenga el vector resultante cómo lo tengo yo le aconsejo a que la gráfica esté en una sola hora porque nos vamos a desplazar vamos a tener un gráfico medio estal ok vamos a hacer un plano cartesiano a ver vamos a ver un plano cartesiano y lo vamos a hacer solamente de cinco unidades nada más uno dos tres cuatro cinco hacia abajo menos uno menos dos menos tres menos cuatro menos cinco haciendo tres cinco unidades también uno dos tres cuatro cinco menos uno menos dos menos tres menos cuatro menos cinco como yo grafico los primer vector como graficamos el primer vector el primer vector me dice que mide ocho unidades parte del este 75 grados hacia el norte norte entonces lo vamos a mover del este hacia norte en este sentido en ese sentido pero como graficamos los 75 grados cogemos nuestro graduador ubicamos la rayita negra de la recta que divide a dicho graduador completo y vamos a hacer el recorrido de 75 grados hacia el muerto en el este empieza con cero grados como vemos contamos 10 20 30 40 50 60 70 la mitad 75 grados y una vez graficado dicho punto trazamos la recta que debe de partir desde el origen debe partir desde el origen la patita se mira de la relación t Gracias. Ok, trazamos una recta que parte desde el origen, y esa recta debe de pasar por donde hemos trazado el punto del ángulo. Yo lo voy a hacer pequeño, pero ustedes si no van a medir los 8 centímetros. Y digo que esta recta, el módulo M, va a ser igual a 8 unidades, y tiene un ángulo de apertura de 75 grados. Ya tengo graficado el primer vector. Bueno, en donde termina los 8 centímetros que usted le va a medir, que usted sí tiene que medir los 8. Le vamos a hacer un pequeño punto, el cual me indica que ese va a ser mi nuevo punto de orilla. Ok, o sobre ese pequeño punto, podemos graficar un plano cartesiano pequeñito. Para determinar las nuevas coordenadas. Entonces, el segundo vector me dice que parte desde el norte hacia el oeste. Y tengo que moverme en este plano chiquito, en el norte hacia el oeste. Pero, ¿cuántos grados voy a medir? 55 grados. Entonces, vamos a ubicarnos en el punto de origen. Ahí estamos. 90 grados tenemos hacia arriba. Y desde ese punto de 90, nos vamos a recorrer 55 grados hacia el oeste. 14, 10, 20, 30, 40, 50, 50, 55. Trazamos una recta. En el nuevo punto de origen del plano pequeño que tenemos. Y vamos a dibujar una recta que pase sobre el grado de apertura de dicho vector. Y esa recta va a medir 7 unidades. 7 unidades. 7 unidades. Consigo, este vector tiene a medir 7 unidades. Y va a tener un recorrido de 55 grados. Y a donde termina el otro vector, vamos a dibujar un pequeño punto. Y ese va a ser mi nuevo punto de origen. Y vamos a dibujar un pequeño plano cartesiano. Para determinar hacia dónde yo me voy a mover. El vector O me dice que se va a mover desde el sur, 45 grados, hacia el oeste. Entonces va a estar en el cuarto cuadrado. Y va a tener una apertura de 45 grados en todo el centro. Vamos a delantear nuestro ángulo de apertura, de recorrido. Nos ubicamos. El sur debe de tener como 170 grados. Si yo lo recorro, hacia el oeste debe de ser 45 grados. Entonces sería 10, 20, 30, 40, 45 grados. Y debemos trazar una recta que mida 5 centímetros o 5 unidades desde el punto de origen del nuevo plano cartesiano. Y debe de pasar sobre el ángulo trazado. Dicho vector O es igual a 5 unidades. Entonces, ¿cómo obtengo el vector resultante? El vector resultante parte desde el origen y debe llegar hasta donde hemos graficado el último vector. Pero con la ayuda de la regla vamos a determinar cuál es su valor. Ok. Yo le aconsejo que para hacer este tipo de gráfico utilicen plumas de colores diferentes para poder trabajar. Hemos obtenido un gráfico tipo SAETA, ¿no? ¿Quién tiene la respuesta para el vector resultante? El vector resultante es igual a la suma del vector M más el vector M más el vector O. Pero ese vector resultante, como le dije, lo vamos a obtener al graficar el último vector. Y el vector resultante parte desde el punto de origen del plano cartesiano original hacia el último vector gráfica. ¿Cuánto mide el vector resultante? ¿Alguien que tenga el valor? Jason, activa el micrófono. 20. ¿Cuánto mide? 20, no. 20. No, debe ir 20. Porque si me diera 20, debería estar el último vector hacia arriba. Si yo dibujé el segundo vector que va desde el norte hacia el oeste y el último vector retroceda, un retroceso y voy hacia abajo. Entonces, el vector resultante debe de ser inferior al primer vector que hemos graficado que m vale 8. Debe ser menor. Debe valer más o menos 7,21 7,25. 7,25. Pero fue como agua ahí. O sea, se sumar o más 7 más como exacto resulta. El último vector para determinar su valor parte desde el punto de origen del plano cartesiano original hacia la punta extrema del último vector graficado. En este caso, estamos graficando el vector m. ¿Cuál es el vector resultante? Debe de valer 7,21 7,35 1 de los dos valores que no hay. Pero eso usted lo determina con la regla. ¿Cuánto le ha salido? ¿Quién tiene el valor? ¿Cuánto le ha salido? ¿Cuánto le ha salido? ¿Quién tiene el valor, chicos? ¿Quién tiene el valor del vector resultante? ¿Quién tiene el valor de la regla? ¿Quién tiene el valor ¿Quién tiene el valor de la regla? de tarea se tiene que subirme a la gráfica pero pronuncié con eso pero ya el primer vector mide ocho unidades y tiene una apertura de 75 grados primero gráfico la apertura del ángulo y hacia donde llega a los 75 grados hago una pequeña marca cojo una regla desde el punto de origen y trazo una recta que pase sobre dicho trazo del ángulo que mida ocho centímetros y a donde llega el 8 centímetros hago una pequeña marca con un punto de un pequeño punto con ploma diferente y ese va a ser mi nuevo punto de origen hago un pequeño plano cartesiano para determinar hacia dónde debo de moverme o hacia dónde debo de graficar los 55 grados del próximo vector y el próximo vector me dice que parte desde el norte hacia el oeste sí o no ya yo trabajo en el plano cartesiano pequeñita no en el grande una vez trazado el ángulo de apertura o el ángulo de recorrido trazo una recta desde el punto de origen que debe de pasar sobre el punto del ángulo de apertura y va a medir siete unidades una vez que ya he terminado siete unidades de dicho vector entonces trazo otro plano cartesiano pequeño el punto de llegada se convierte en el nuevo punto de origen para poder graficar el tercer vector o los vectores que estén establecidos en el ejercicio en este caso no se hace ahí que digamos así esa el módulo sacarle raíz cuadrada todo eso no eso no se hace solamente es gráfica solamente es gráfico no entiendo todavía ese es solamente gráfico ese es saber utilizar el graduador es como por ejemplo en un plano cartesiano el primer vector me dice desde el este hacia el norte en el primer vector siempre va a partir del plano original que me esté planteando el ejercicio el primer vector primero que hago hago la apertura del ángulo me dicen que va a medir en setenta y cinco grados pero el recorrido parte del este hacia el norte es como ver si es el este hacia el norte una vez que ya grafiqué ese punto de apertura del ángulo cojo una regla preparo en el punto de origen de ese plano cartesiano original y trazo una recta que va a medir ocho unidades m es igual a ocho unidades y a donde llega pues lamentablemente a un pequeño punto con pluma diferente lo marco y ese punto va a ser el nuevo punto de origen y sobre ese punto de origen grafico un plano cartesiano nuevo pero no durante sino pequeño tengo coordenadas colares y que me dice el segundo vector norte oeste cincuenta y cinco grados de recorrido desde el norte hacia el oeste desde el norte hacia el oeste ese es el recorrido que voy a hacer el ángulo cojo el graduador y marco los cincuenta y cinco grados y vamos que más me hagan salir ahí cojo desde el punto de origen el plano cartesiano pequeño y trazo una recta que pase sobre ese ángulo de apertura y digo que ese vector va a medir ciento unidades y a donde llega vamos a hacer un pequeño punto y sobre ese punto vamos a trazar un tercer plano cartesiano pequeño le ponemos las coordenadas para poder medir este norte o este sur ok me dicen que el tercer vector o va a tener un recorrido desde el sur hacia el este desde el sur hacia el este ¿cuánto grado? cuarenta y cinco recuerde que si aquí está dos setenta dos setenta más cuarenta y cinco grados que tiene que recorrer entonces harían trescientos quince grados la apertura trazo los cuarenta y cinco grados parece que me topara el vector n pero no lo va a topar desde el punto de origen trazo una recta y esa recta va a medir cinco unidades y donde termina dicho vector graficamos un punto que me indica que ya está graficado de los tres vectores pero con la ayuda de una regla voy a partir desde el punto de origen del primer plano cartesiano hacia donde llega hacia donde termina el último vector graficado y voy a determinar cuánto mide dicha recta entonces digo que el vector resultante es igual a la suma de m más n más o cuánto mide el vector resultante van a ir entre siete punto veintiuno o siete punto veinticinio cuánto le sale a usted cuánto tiene cuál es el valor que obtiene cuál es tu valor anthony no cuál es tu valor jaser tampoco pero es que no entiendo cómo es que se saca ese vector resultante cómo sacamos este coma veintiuno ojalá solamente yo le estoy dando un aproximado yo le estoy dando un aproximado del vector resultante usted ya tiene graficado los tres vectores usted coja la regla y mida cuánto mide dicho vector desde el punto de origen del plano cartesiano del primer plano cartesiano hacia el último punto de llegada del último vector cuánto mide no entendí y es un tema sencillo ¿qué se le complica medir el último vector del último vector es que no sé dónde lo saca usted tiene su ojo cuadriculado usted tiene cuadriculado yo no tengo cuadriculado pero en la pizarra es a esa forma listo solamente voy a dejarlo el último vector que yo graficé está en el último plano cartesiano entonces ese vector parte desde el sur hacia el oeste recorrido de 45 grados usted mide las 5 unidades pero desde el punto de origen de este plano cartesiano 5 unidades y esa recta debe pasar justo en los 45 grados usted marca los 5 centímetros de su regla hace un pequeño punto haga un pequeño punto ok sigue ese es su plano lo que está haciendo original entonces coja en el punto de origen en ese punto de origen hasta el punto del último vector lo que está haciendo una regla nada más cuándo dice cuánto mide ese tramo esta recta del norte ya solamente va a rapidar ese determina ese valor cuánto mide ese pequeño tramo cuánto cuánto está no cuánto de ejercicio y yo creí que le iban a hacer más fácil ¿Queda como tarea? Vargas, ¿tienes el valor? No 7,25 Es que a mí no me sale El valor que usted tiene ahí A mí me sale 5 puntos y algo 5, a ver, dime tu valor Y después yo lo verifico Y lo voy a graficar en hojas cuadrículas Me sale 5.7 5.7 5.7 Sí, eso me sale 5.7 Está hablando de 5 centímetros Con 70 Casi el 6 ¿Alguien más que usted va a dar por ahí? ¿Alguien más que usted va a dar por ahí? Cacho, profe Profe Y A mí me sale 3.7 Ok ¿Alguien más que usted va a dar por ahí? ¿Alguien más que usted va a dar por ahí? ¿Alguien más que usted va a dar por ahí? A ver, ¿quién es? ¿Alguien más que usted va a dar por ahí? ok, ya se están saliendo ok, se indica que ustedes ya quieren salir también bueno, tengo tres valores ya lo grafico en hoja cuadriculada le envío el ejercicio y se lo compartiré hasta luego chicos, excelente tarde hasta luego